Come, come, come with me Come, come, come with me The original Come, come, come with me Come, come, come with me Nena, tú sabes cómo lo hacemos Lo hacemos en diferentes posiciones Dile a ese cabrón que no me mencione Yo corro con los que son verdaderos Callao, pero bien calculao Este piquete que tengo no he comprao Todo me cae, yeah Tú no eres mi side Ven, mami, ven aquí Tengo par de enfilas, pero te quiero a ti Tú eres la que sabe Demasiado voltaje Ven, mami, ven aquí Tengo par de enfilas, pero te quiero a ti Tú eres la que sabe Demasiado voltaje Lo hicimos en la Mercedes esa vez Dime cómo olvidarme de esa vez Yo bellaco, tú bellaca otra vez Encendemos aquello pa' desaparecer Encendemos aquello pa' desaparecer Y con ese fuego que tú cargas tú me enciendes Tal vez habremos español, pero tú no me entiendes El brillo que tú cargas no lo capta todo el mundo Y si tú bregas conmigo y si tú bregas conmigo nos vamos en lo profundo Ven, na No me apagues las luces todavía Que quiero navegar Observar cada ángulo de tu piel Ven, mami, ven aquí Tengo par de enfilas, pero te quiero a ti Tú eres la que sabe Demasiado voltaje Ven, mami, ven aquí Tengo par de enfilas, pero te quiero a ti Tú eres la que sabe Demasiado voltaje We can do it all you want She know I don't got a front My vision 2020 Nothing new other than the sun Vente, que estoy pendiente Olvídate lo que diga la gente Listen, I can't Ven, na No me apagues las luces todavía Que quiero navegar Observar cada ángulo de tu piel Come with me, stick with me Got a couple way and I prefer you, mami You know how to rock it You put these bitches in your pocket Come with me, stick with me Got a couple way and I prefer you, mami You know how to rock it You put these bitches in your pocket Cosmo The original Seachi Minaya music Remd Em En Em Em Em